Bienvenidos y bienvenidas. Hoy os queremos explicar cómo apadrinar a alguien en Somos Conexión en un minuto. Ahora, para apadrinar, solo se necesitan dos datos. Tu DNI ONIF si eres de empresa y el código único que encontrarás en tu oficina virtual. Accedemos a tu interfaz. El código único lo encontrarás en el apartado Apadrina. Puedes copiar el código directamente clicando sobre este icono y hacerlo llegar a la persona que quieres apadrinar juntamente con tu número de DNI ONIF. ¿Cómo contratar como apadrinada? Si una persona socia te apadrina, puedes contratar cualquiera de los servicios que ofrecemos. Cuando empieces la gestión de la contratación, tienes que elegir la opción Una socia o socio me apadrina. Escoge el servicio que quieres contratar y en el formulario siguiente identifica el socio o socia que te apadrina con los datos que te ha dado, su documento identificativo y el código único. Rellena el formulario con los datos requeridos para formalizar el contrato y… ¡enhorabuena! Ya formas parte de la telefonía consciente. Te esperamos en www.somosconexión.coop 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 www.somosconexión.coop